¡Ya llegaron! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ya llegaron! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Meta! ¡Felicidades! Jessica Reynoso cruzando la meta después de este gran esfuerzo y muchos amigos y amigas más, felicidades por tu maratón para aquellos que están debutando que es su primer maratón ¡Ya llegaste! ¡Gracias! Felicito a todos los corredores por el esfuerzo que hacen, y sí se puede. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo a todos los que están en Frases para Runners. Aquí estamos apoyándolos. Ánimo a todos los que corrieron el maratón completo. Son unos excelentes corredores, unos campeones. Ánimo, Laikans. Ahí estamos.